Hola, soy Beatriz Matallana y os voy a enseñar a hacer una onda muy suave para un look sofisticado. Primero, marcamos una raya muy perfecta a un lado. Desde el final, cogemos todo el lateral y nos lo separamos. Lo mismo en el otro lateral. Desde el final, cogemos todo el lateral y separamos. Con una tenacilla grande, trabajaremos primero toda la parte de atrás y después los laterales. Cogemos una capa fina, colocamos la tenacilla hacia abajo, enroscamos y la onda que queremos hacer es muy suave. Solamente tenemos que tener la tenacilla unos segundos y soltar para que nos quede suave. Esto lo vamos a repetir toda la cabeza capa por capa. Cuando hemos acabado la parte de atrás, seguimos con un lateral todo igual. Es importante hacer las secciones muy ordenadas y seguimos marcando todo igual. La tenacilla hacia abajo, enroscamos, un toque y soltamos. No dejamos nada más de tiempo, es un segundo, un toque y soltamos para que quede ese recorrido de onda más desmayada. Cuando hemos acabado de marcar con la tenacilla, lo dejamos enfriar sin tocar. Lo dejamos enfriar y cepillamos. Lo importante de este look es conseguir la onda suave, suave, suave y como tendencia destaco menos volumen. Esas ondas que hacíamos antes con más nervio y un volumen más exagerado, ahora viene una tendencia de un volumen natural y la onda más plana y más suave. Como toque final, para que nos dure, aplicamos una capita muy fina en toda la parte de arriba. Gracias. 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 Gracias.